Hola, muy buenas a todos, aquí el Pollo Banzi y esta vez os vengo con un tutorial de regates ser los regates que me parecen a mi los más útiles, regates súper sencillos, fáciles de hacer y os quiero comentar una cosa, antes de nada, el que no se haya visto el primer episodio de controles básicos que se lo vea, explico en general todas las funciones del juego y creo que os puede resultar interesante y os menciono también el por qué uso esto, aquí no os lo voy a explicar, pero bueno, por si a alguien le sorprende el control de ritmo lo tengo en R2, el desmarque modificador en L1 y el tiro de calidad en L2 el resto son cosas intrascendentes para lo que vamos a hacer en este gameplay pero bueno, para que a nadie le sorprenda, y bueno, y el tiro al cuadrado, que lo sepáis de todos modos, insisto, os recomiendo ver el primer tutorial que hice bueno, de nuevo que a nadie le sorprenda que Cristiano esté atrás, porque es mi forma de tenerlo libre sí o sí vamos a empezar por uno de los regates más fáciles, la bicicleta sencillamente, si le damos arriba y abajo, veis, nos hace bicicletas, es un regate súper simple luego obtendríamos las pisadas, si os fijáis, la pisada nos la hace rectita, lo vamos a ver aquí pero podemos ir señalando un poquito más hacia atrás cada vez y se va a ir dando la vuelta, digamos si la pisada la hacemos hacia el otro lado, la va a hacer mucho más pronunciada, si os fijáis eso depende de la habilidad de pierna de cada jugador luego tenemos cosas como estas, si hacemos la pisada arriba y luego un toquecito abajo eso pues es la paradita, si lo hacemos hacia el mismo lado perdón bueno pues eso es, perdón, estando quieto, ahí, si lo hacemos en carrera lo hace así si lo hacemos quietos hacia arriba no hace nada, pero insisto, si le damos al lado contrario hace esta paradita que es bastante, bastante bonita si lo hacemos tanto hacia adelante como hacia el mismo lado, andando, nos va a hacer ese Rabona Chop, digamos, bastante bonito, y si lo hacemos al lado contrario nos va a hacer un Ronaldo Chop vale, para este lado o para este lado también suele salir si le damos hacia atrás, como podéis ver ahí si estamos quietos se puede hacer perfectamente, Ronaldo Chop es arriba y atrás o, eh, arriba y abajo para, eh, la especie de Rabona Chop parando bueno, después de eso y de las bicicletas vamos a pasar a el tacón a tacón es de los más simples, es adelante y atrás ya está, ya lo hemos hecho, adelante y atrás con el joystick derecho vamos a seguir, eh, pues con otro regate fácil la ruleta, empezamos desde atrás no esto, que como podéis ver, eh estamos hablando de un jugador 5 skills ahora mismo si apretamos atrás, sencillamente atrás se nos puede hacer esto así de fácil si fuera Kroos, por ejemplo, que tiene 3 de skills no va a hacer nada absolutamente nada Cristiano Ronaldo ahora se ha ido así que se la vamos a dar a Modric para que veáis lo que hace un 4 skills aquí no hace nada si hacemos esto en estático, no hace nada y, eh, como mucho nos podría hacer pues no, pensé que igual sí que lo hacía pero no nos hace ni el Ronaldo Chop en estático con eso os lo digo todo bueno, vamos a seguir con Cristiano Ronaldo ruleta la media vuelta, sí por cualquiera de los dos lados es súper fácil de hacer es un regate bastante bueno en carrera, sobre todo vamos a seguir ahora con atrás, adelante, adelante es, eh, el sombrerito normal pero se puede hacer atrás, adelante y mientras la lleva en el aire volver a darle ahí he fallado pero bueno sería atrás, adelante y cuando la lleva ahí le volvéis a dar y hace, pues, eh un sombrerito para mi gusto muchísimo más bonito que el otro es mucho más estético se puede hacer en carrera tanto uno como otro así que no os preocupéis por ese detalle luego, ¿qué más os puedo decir? si hacemos así hacia atrás no vale de nada lo digo por si alguien piensa que es algo que suele funcionar bastante ¿no? así hacemos la bicicleta pues si lo hacemos por detrás nos hace una elástica lo vais a ver si lo hacemos bueno, tiene que ser perdón ahí aquí la elástica inversa y la elástica normal sería empezar arriba y acabar abajo o empezar abajo y acabar arriba ¿lo veis? bueno son regates bastante fáciles y bastante efectivos si el jugador tuviera menos skills caso cross os lo va a hacer así o os lo va a hacer así es un amago con el cuerpo sencillamente no nos va a hacer un Ronaldo Chop un 3 de skills pero sí que nos lo va a hacer un 4 como es Benzema nos va a hacer esto la ruleta de dos toques nos la hacen así fijaros como la hace Cristiano Ronaldo la hace es McGiddy Spin en vez de la ruleta en dos toques que sería el amago y giro de este pues te hace un McGiddy Spin mucho más bonito luego ¿qué más? ¿qué más se me ocurre? bueno el amago ya sabéis que un 5 skills nos lo va a hacer así de bonito en general como si fuera cola de vaca si señalamos hacia atrás podemos hacer la cola de vaca perfectamente con cualquier 4 skills si vamos andando y apretamos R2 y le damos al cuadrado X podemos hacer infinidad de veces el Ronaldo Chop que más ¿qué más os puedo decir? si vamos andando hacia delante y le damos a amagar nos va a hacer esta maravilla con la Rabona tiene que ser 5 skills si es 4 skills nos va a hacer esto que vamos a ver ahora también os lo hace un 3 skills como Cross es un regate también bastante útil aunque a priori parezca un poco cutre o algo os aseguro que es un regate bastante pero que bastante útil por último os voy a enseñar la triple elástica y el Abracadabra sería ahí tenéis el Abracadabra es bastante fácil pero es media vuelta hacia arriba partiendo desde atrás el problema es que con los 5 skills hay que tener cuidado que se ponen a hacer cosas enseguida con esto atrás joder no veis es que bueno media vuelta arriba y el resto para abajo completa ahí la tenéis y si empezamos la media vuelta hacia abajo y luego la seguimos hacia arriba bueno ahí lo tenéis esa es la triple elástica bueno pues ahora mismo no se me ocurre mucho más está el fake shot como este el resto creo que ya os lo he ido enseñando todo ya sabéis que podemos apretar L2 lo hemos aprendido en el tutorial normal para poder hacer las cosas así más bonitas para los tiros también funciona ya os aviso pero en los tiros no me acuerdo ahora mismo si es R2 o L2 creo que es L2 también bueno y por último repasando un poco la lista porque ahora mismo pues no me acordaba de todos no os quiero comentar ninguno que realmente yo no sepa hacer así que solo me queda por deciros este que acaba de salir nuevo sería sencillamente mientras vais andando pues dos toquéis atrás hacia este lado o hacia este y nos hacen una ruleta bastante bonita y nada más el resto sé que hay algún regate como este que acabo de hacer que ahora ahora mismo no me acuerdo como es pero bueno hay alguno más así y luego bueno si le damos tres veces hacia adelante hacemos una picada como esta que nos puede servir pues para avanzar recto contra la máquina en debutante bueno pues nada más que decir amigos yo creo que ya os he enseñado todos los regates básicos que hay luego ya os dije en los básicos que con R2 pegamos el balón al pie es con el con el que hacemos también los regates guays como el Ronaldo Chopa así y no se me ocurre ahora mismo nada más con el E1 la pisamos recordar el amago soltando todo el jugador la va a pisar y recordar esto también que bueno es que ya os digo lo hemos repasado en básicos pero que si le damos dos toques hacia alguna dirección el jugador gira bruscamente hacia ella si es recto no va a perder tanto tiempo como ahí sencillamente lo que va es a pegar un gran sprint y después de esto si que ya es que me quedo sin repertorio de regates hay muchos más pero son de 5 skills que son pues regates que obviamente debido por desgracia a que mis jugadores son una mierda pues no me molesto directamente en aprenderlos así que nada espero que lo poco que os he enseñado sea útil ah bueno me quedaba esto si vais andando así y hacéis con el R2 no sé si lo hacéis normal no vale pero si apretáis R2 y luego de apretar R2 hacéis un amago y señaláis en dirección contraria a la que corréis lo vamos a ver de nuevo hace un recorte con la rabona bastante bonito es algo parecido al que hacemos así hacia adelante también apretando R2 bueno pues nada más que decir amigos el regate este por cierto que no sé si lo dije es de 4 skills si no me equivoco vamos a mirarlo por si acaso se la vamos a pasar a alguien bueno Carvajal tiene Carvajal tiene 2 se la vamos a pasar a alguien como Toni Kroos por ejemplo ahora ya hasta dudo pero no como podéis ver el regate exclusivo de 4 skills con 3 skills podemos hacer la ruleta podemos hacer el amago en recto este podemos hacer pisadas sin Ronaldo Chop y realmente ya nada más porque este como podéis ver nos lo hace diferente y los recortes por atrás ya no son elásticas son cintas bueno pues con esto y un bizcocho amigo acabamos el tutorial este os puede valer para prácticamente todos los controles la única diferencia si vais a tener que apretar R2 u otro botón pero el resto todos los regates con joystick se hacen igual con mi configuración perdón o con cualquier otra así que nada más que decir espero que os haya sido útil si es así por favor pues un like y compartir el vídeo se agradece muchísimo y nada más que decir como siempre aquí estuvo con sus pequeños tutoriales esta vez de un tema en el que soy un poquito más inexperto como FIFA 15 espero que os sirva de ayuda como pues me ayuda a mí a ganar o perder partidos y nada más que decir un saludito a todos y hasta la próxima chao